Siguiendo con más informaciones y un poco el tema en el contexto a nivel nacional que ha tomado, que tiene que ver con el tema de la cocaína y también esta cocaína adulterada y que ha generado muertes. Y cada vez que nosotros ponemos en agenda estos temas que tienen que ver con las adicciones, que tienen que ver con el consumo, nosotros nos gusta poder charlar obviamente con los profesionales que entienden en la materia, y no es un tema menor el tema de las adicciones, del consumo. El año pasado estuvimos intensamente trabajando y abordando este tema con la doctora Analia Amantini, que ya la tenemos en contacto para que nos pueda también ayudar a acompañar y a seguir, si se quiere, un poco llevando la información para poder tratar de solucionar. Yo no sé si solucionar es la palabra, pero por lo menos acompañar esta gran problemática que tiene nuestro país y obviamente también el mundo con el tema de adicciones. Analia, un gusto. Y bueno, la primera pregunta tiene que ver el grado de toxicidad de la cocaína y los daños que generan a los seres humanos. ¿Qué tal, Analia? Un gusto recibirte. ¿La audiencia? ¿Cómo estás? Sí, es un tema muy grave y muy grande, digamos, no solamente por esto puntualmente, que sale a la luz por todas las muertes, pero sí, el consumo propiamente de cocaína, esté adulterado o no esté adulterada, ya es de por sí danino, es una droga que es estimulante, entonces todos los sistemas del organismo están en positivo, digamos, hay aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la frecuencia respiratoria, aumento de la presión arterial, a nivel, digamos, psíquico, hay excitación psicomotriz, puede haber convulsiones, entonces son todos procesos que hay que frenarlos en algún momento. Y obviamente con el mayor consumo es peor. Y si no sabemos qué otras sustancias contienen, cuando la adulteran o cuando le agregan para aumentar la cantidad, aumentar el volumen y demás, peor porque no sabemos por dónde va a disparar el cuerpo, básicamente. Eso es. Claro, claro. Bien, doctora, quería un poco también, digo, esto se puede llegar a reflejar en algún momento aquí en nuestra provincia, teniendo en cuenta de que lo que muchas veces sucede en Buenos Aires también repercute en Santa Fe o en Rosario, digo, ¿se puede dar también este tipo de hecho aquí en Santa Fe, en Rosario? Esperemos que no, sinceramente. Porque sería bastante complejo, pero el tema es el origen, nunca se sabe de dónde viene, cómo la reparten, aparentemente esto salió de ahí, de esa puerta 8 que todo el mundo menciona, pero si es solamente ahí, se distribuyó ahí y en teoría ya incautaron todo el resto que quedaba, digamos, de dosis y demás. No, pero en general en las cocinas nunca se sabe con qué combinan la cocaína y qué origen tiene. Vimos también en esta oportunidad la gran cantidad de madres pidiendo auxilio, pidiendo asistencia. ¿Qué es lo que se debe hacer ante este hecho, no? Ante estos hechos, ¿cómo trabajarlo? Y en el agudo, digamos, obviamente concurrir a un hospital principalmente, que son los lugares donde se puede llegar a hacer algo en cierta forma, porque un centro de salud, por ejemplo, atención primaria, tampoco tiene los medios para ayudar en esa situación al paciente. Es una situación grave y necesita un tercer nivel, digamos, una emergencia, una guardia, una terapia. Eso es lo principal, y no perder tiempo e ir directamente a una guardia. Y por el otro lado, digamos, sí, llegamos tarde, digamos, en esta ayuda. Ese es el tema. Ya se ve en estos últimos casos también que ayer les habían dado de alta y que volvieron a consumir algo que sabían que los puede matar. Digamos, eso ya es una dependencia, es una adicción, que elegís la droga, la sustancia, por sobre tu vida. Digamos, eso es lo que les pasa a todos esos jóvenes, a todas esas personas. Entonces, digamos, la solución, como vos llamabas, digamos, que no la tenemos una persona ni la tiene, digamos, la tenemos en comunidad, la tendríamos que tener como sociedad, es ofrecerle otras alternativas, digamos, ofrecer otros proyectos de vida, que no sea el consumo. Ese es lo básico, que es muy complejo, digamos, porque ahora detienen a los narcos a partir de esto, digamos, la puerta 8 ya existía, no existe desde el miércoles. El narco ese no existe desde el miércoles, existe desde hace un montón y todos lo conocen y, bueno, ahí es muy, muy complejo. Pero como siempre con Juan Mancilla, que también es mi compañera y que charlamos con vos, hay que ir por la prevención. Porque la solución es esto, ofrecer otros proyectos, la educación, el acompañar a las familias. Sí, pero ahora, hoy, llegamos tarde. Doctora, se habla en estos casos de esta cocaína con opiáceos. Digo, esto puede ser tal vez un error en lo que fue el corte o el estiramiento de esta droga, o también se puede dar, digo, pregunto, ¿no?, de la forma neofita de uno, ¿podemos estar frente a una nueva sustancia que se esté probando, que se esté estirando o viendo a ver cómo puede accionar y ocasionar estas muertes? No se sabe. Sinceramente, tampoco hay un dato fideigno de conquesta. Son suposiciones que el fentanilo, que el veneno para ratas, pero no se sabe exactamente. Todavía no hay algo oficial que diga, bueno, analizamos la droga que quedó y tiene esto. No, no se sabe. Tampoco, la verdad, voy a dar mucha opinión porque al no saber qué, pero en realidad podía pasar. Y de hecho, estos fueron muchas muertes en un poco tiempo, pero la cocaína mata. Genera infartos, genera, digamos, depresiones respiratorias, digamos, que tal vez pasa uno aislado y otro, pero en las guardias se ven siempre pacientes con efectos, digamos, de drogas, digamos, no solamente la cocaína, graves. Efectos graves que terminan en terapia, que terminan con infartos, algunos mueren, otros no, con secuelas graves, pero, digamos, el tema es ese, saber que toda droga tiene un efecto danino para la salud. Hay que ir por eso, por el no consumir o el consumo, digamos, obviamente se trata del menor daño, había una discusión ahí con la provincia que estimulaba o no estimulaba el consumo, digamos, el consumo cuidado. Lo ideal es el no consumo, pero bueno, en el contexto en el que todas esas personas viven, a veces se opta por el menor consumo o el menor daño, pero la verdad que lo ideal es el no consumo, tanto de un cigarrillo, digamos, ya todos sabemos los efectos que tiene un cigarrillo, por ejemplo, y bueno, es algo legal en cierta forma, que mata también. Doctora, digo, en el mientras tanto, ¿qué nos queda? Yo sé del trabajo que hacen ustedes con el grupo de preventores, de capacitadores, debemos enfocar más fuerte, trabajar en esto, digo, más presupuesto de los estados para poder sostener todo este andamiaje, porque es holístico, es decir, el tema de consumo nos trae la violencia, nos trae la indigencia, la pobreza, bueno, en fin, debemos abordarlo de forma holística como ustedes lo planteaban. Exactamente, y en realidad las muertes ahora se ven agudas, se ven muchas juntas, pero la cocaína también, en sí el consumo, el abuso, llevan a las muertes por violencia, a las muertes por robo, a las muertes por accidentes, digamos, no es solamente la muerte por el consumo en sí, son un montón de otras muertes que no se están contabilizando, o se contabilizan, pero no salen, digamos, en las noticias. Y sí, es ir por la prevención. Yo también lo que quería apuntar, que por lo menos usemos el espacio, en eso también, el número de Aprecod, que es un 0800, ahora si querés te lo paso, y el 141, que es el número gratuito de Cedronar, también como para ofrecer opciones de tratamientos, digamos, no son, hay que optar, son opciones y hay que tratar de ir, que por lo menos se intente, se intente la disminución del consumo, se intente un tratamiento, que son tratamientos complejos, que no solamente es el tratamiento de la persona y la internamos y sale nueva, no, sale a otra vez a la sociedad, sale a su barrio, sale a su familia, que básicamente son las causas, digamos, que lo llevaron al consumo. Bien. En este caso, doctora, también me llamaba la atención, digo, lo que se plantea, ¿no?, con las personas que trafican con la cocaína, la intención de no llegar a matar a los clientes, ¿no? Esto se ha planteado también, al contrario, de cuidar a esos clientes para seguir con ese círculo, ¿no? Sí, pero creo que llega un punto donde no les importa tampoco. Me parece que saben el daño que están generando y no les importa. Digamos, no, no es buena gente, digamos, el que trafica o el narco, no es buena gente, no está pensando en la persona, está pensando en un negocio de él y punto. No, obviamente, imagino que no habrá querido ser intencional, pero ya, vender y ofrecer a un pibe droga es danino. Es danino, es danino. Doctora, por último, me gustaría dejar un mensaje, digo, para las familias, para las mamás, los papás, aquellas personas, obviamente, que están transitando esta enfermedad y que, bueno, tal vez en esta nota que la están viendo ahora, deciden tomar o tener la decisión de decir, bueno, corto con esto o ayudo a mi ser querido, a mi familiar. Sí, eso sí, que busquen ayuda, digamos, en los centros de salud. Ahí sí, digamos, en la prevención o en el tratamiento, que no es en el agudo. Sí, los centros de salud tienen psicólogos, tienen médicos generalistas, tienen psiquiatras, donde se puede iniciar un tratamiento, se puede contactar con otras instituciones, algunas son de internaciones, otras no, pero el tema es ocupar el tiempo y ocupar el lugar que esa droga, digamos, que ese objeto, digamos, genera en la persona. Justamente hablaba con un paciente ayer, digamos, que consumía de hecho y que dejó de consumir hace unos meses y le digo, no, reemplaces una droga por otra droga, por otra droga que sea medicinal, por la comida. El tema es ocupar el espacio en cosas que nos hagan bien, tanto a una persona como a la familia en sí. Y eso sí se puede lograr, hay muchas instituciones que están trabajando en eso. Así que que busquen ayuda. Por eso el 141, que es de Sedronal, y el 0800 es 0800 345 5640, que es del APRECOD, que es la agencia de la provincia de Santa Fe de la lucha contra las adicciones. Doctora Mantini, le queremos agradecer nuevamente, bien clarita como siempre, y bueno, este problema que es transversal a toda la Argentina, acá no hay distinción, ni de religión, ni de credos, ni partidos políticos, etnia, nos atraviesa a todos. Sí, pero es más vulnerable en el que ya es vulnerable de por sí, porque genera mucha más conflictividad. Bueno, pero sí, es para todos. Agradecerle por su tiempo, doctora. Bueno, muchas gracias a ustedes y que podamos ayudar en algo. Muy amable. La doctora Analia Amantini, pasando con nosotros, obviamente ellas integran el grupo de capacitadores, de preventores en consumo de adicciones en la provincia de Santa Fe, realmente con este tema que nos tienen preocupados y ocupados también con el consumo de cocaína y cómo ha aumentado también en este tiempo, en el post-pandemia, se espera también a post-pandemia todo lo que ha sido el estado depresivo de las personas y que tiene también que ver con este consumo. Nosotros continuamos con más Informe Regional.